Gracias, oh Jesús, por demostrar tu gran amor al mundo entero, entregando tu vida en la cruz del Calvario. Un gran amor que tú nos tienes y lo sigues demostrando hasta hoy con nosotros, más por amor, más por amor. Yo no sé por qué mi Jesús murió por mí en una cruz. Si soy hombre menor que él, no merecía la salvación. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Como cordero fue llevado al matadero para morir. Y mis pecados, mis rebeliones, las cargó allá en la cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Y con su sangre derramada, me dio la gracia. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. En una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz.